de la conciencia. Bueno, amigos, resulta que nuestro querido compañero y nuestro querido programa de Pelando el Ojo y Norval Calvo están de cumpleaños, sí, están cumpliendo 21 años de existencia. Qué lindo, ¿verdad? Alcanzaron la mayoría de edad internacional, diríamos, imagínense. Y ellos lo celebraron a lo grande con un evento que llegó a los corazones de los asistentes y, por supuesto, de quienes han seguido la trayectoria de Pelando el Ojo a lo largo de estas más de dos décadas. Así que ahí estuvimos nosotros y queremos compartirles con ustedes cómo fue esta experiencia, esta celebración. Pelando el Ojo está de aniversario y para eso organizaron toda una gala a su mejor estilo, el humor. Muy buenas noches. El Melico Salazar fue el escenario del humor y los musicales del elenco que evolucionó y se profesionalizó en dos décadas de entretener a todos los ticos. Desde joven a los 18 años, a Norval Calvo le gustaba imitar a sus profesores, personajes de la política, del deporte y a presentadores de programas de televisión. Encantado de tenerlos en esta noche, de verdad. ¿Cómo está, Gemelo? ¿Cómo está, Gemelo? Mucho gusto y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gemelo. Espero que esté haciendo en TikTok las cosas que hago yo mejor. ¿Cómo está, pa? Saludos. Saludos. ¿Cómo está? Amigas y amigos, encantado de saludarlos. Realmente me encuentro muy contento de estar y de formar parte del 21 aniversario de Pelando el Ojo. Muchas gracias por estar aquí, señor expresidente. De verdad que le agradezco mucho su presencia y siempre admirándolo. Don Miguel Ángel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Norval, qué gusto de oírlo. Cuando lo oigo yo no sé si es usted yo o yo soy usted. Un saludo muy especial a toda la afición del Deportivo Zapriza y ojalá el sábado poder celebrar la 37. Bueno, muchas gracias. Muy feliz y así es, con gran expectativa para el sábado. Muy buenas noches. Buenas noches, Toca. Encantado de saludarlo. Y tranquilidad, tranquilidad, que todo está administrado. Mi respeto para usted como presidente de Zapriza. Mi respeto para usted como persona. Y tengo que felicitarle, porque está a 90 minutos. A 90 minutos de ser su campeón nacional. Este que hice play es para que los sementales griten. Solo los sementales. Los sementales, solo los sementales griten. Vamos a ver. Una, dos, tres. Espera, espera, que apreté el de Jibiru. Espera, espera. Ah, no, no, estaba bien, estaba bien, normal, estaba bien. Sí, Ederalde Herrera. Sí, elegante el hombre. Sí. No, yo no ir a la luna con él, no. Ah. No, no, ya eso cursó, paso. La pastilla, la pastilla, la pastilla del amor. Menta, menta, menta. Tu amor es de menta. Menta, menta, menta. Tu beso me tienta. Menta, menta, menta. Tu amor es de menta. Menta, menta, menta. Tu beso me tienta Muchas gracias Don Rodrigo Por estar Esa noche Una uña a todo el melico Eso Querida Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Más rápido, vamos a ver cómo le va Cuando tome yo te tome Tengo tome y te tome Ahora te tome no te tengo No me tengo ni te tome Busca otro que te tenga Tengo tinga y te tome Porque ahora no te tengo No me tengo ni te tome Muy bien, muy bien, muy bien Soy tico y cuando miro al alborán El lamento del chihuirro Me acelera la emoción Y cuando van los fuertes a placeros Es como si yo fuera la semilla Me huele a tierra Ha sido un placer tenerlos hoy aquí Y esta noche será una noche Inolvidable para mi vida Gracias Y eso Ay, qué emotivo Jackie, Lucy y yo Vamos a llorar con Normal también Sí, yo creo que Pelando el Ojo Tiene esa capacidad De ese privilegio De quedarse grabado En el corazón de las personas Es que ya es Casi que patrimonio Diría yo De todos los costarricenses Esperarlos Esperar su humor Esperar también De qué forma Condimentan esa noticia Cómo la proyectan Con una dosis de humor Pero también Con la Vamos a ver Con el criterio Con esa Esa ¿Cuál sería la palabra? El nivel de De detalle Y que siempre Le ponen ellos Para no Salirse del contexto Y por supuesto Que respaldar Cada una de las informaciones Yo creo que eso Es de lo que los ha hecho Grandísimos Y recordar también A personas que formaron Parte de Pelando el Ojo Yo le estaba diciendo a Lucy Que yo recuerdo también A Froilán Froilán invitaba a mi esposo Ajá Ah, sí, claro Entonces hacía los reportes También del helicóptero Y todo Que también Bueno, dejó huella En el programa Y definitivamente Que es parte De los tesoros Invaluartes Que todos tenemos De los que hemos crecido También con Pelando el Ojo La verdad Nos llena de orgullo Saber que Pelando el Ojo Llegó a los 21 años Felicidades a Norval Y a todo su equipo Los admiramos Les aplaudimos siempre Porque no se trata De hacer un chiste Por hacer un chiste No, no, no Por eso Me encanta su lema Porque es La noticia con humor Ellos todos los días Se informan En diferentes medios Son comunicadores natos Y sí Si abordan un tema Hay diferentes puntos de vista Unos a favor Unos en contra Otros un poquitito Más ecuánimes Pero lo importante es Informar De manera singular ¿Verdad? Siempre nos sacan Una sonrisa Si tenemos un día ahí Medio complicado Ajetreado Duro Difícil Siempre nos van a sacar Una sonrisa Así que si usted Quiere desestresarse Quiere pasarla bien Tiene que escucharlos Tiene que escucharlos Todos los días A partir de las 5 de la tarde Les enviamos un fuerte abrazo Muchas bendiciones Para Norval Y para todo el equipo Y de verdad Que nos llena de orgullo Saber que llegaron A 21 años Ojalá que Dios Les siga dando mucha salud Para que sean 21, 41, 51 Y 100 años Ay verdad Ay sí Que así sea Que sean Pero así por decenas Los años Que nos pueda seguir Acompañando Pelando al ojo Y de verdad